Música Hay un pasaje en la escritura que me encanta Dice ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa Y es más cortante que cualquier espada de dos filos Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu Hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón Eso es lo que hace la palabra de Dios en un hijo, en un cristiano En un nacido de nuevo Iglesia son muchas las bendiciones que Dios nos quiere dar por medio de su palabra Para recibirlas necesitamos tener la actitud correcta, leer su palabra Una de las actitudes correctas es orar antes y prestar mucha atención a la voz de la Biblia Orar antes de leer la palabra de Dios y prestar mucha atención a esa voz, a la voz de Dios Que es que nos habla a través de su palabra La Biblia no nos deja igual porque la palabra de Dios como dice el pasaje que acabo de leer es viva Y llega hasta los unicornios más escondidos de nuestro corazón Entonces iglesia amados de Dios Los permitamos que haga su obra en nosotros, esa palabra poderosa Leamosla con el deseo de ser transformados Los invito entonces a que mañana en nuestro tiempo de ayuno tengamos ese tiempo de escudillar las escrituras Y de desear que esa espada de doble filo haga en lo profundo de nuestra alma y del espíritu lo que tenga que hacer Dios les bendiga y los espero mañana muy en punto al mediodía Gracias por ver el video